El rector de la Universidad de Santiago de Chile El rector del liceo A6 Andrés Deyo La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Señora Lorena Pizarro Y el presidente del Partido Comunista y Honorable Diputado de la República Señor Guillermo Teguero A continuación se dirigirá a ustedes el rector doctor Juan Manuel Sobreces Quiero manifestar en este acto de lanzamiento literario El profundo sentir de nuestra institución Por los hechos que afectaron nuestra querida casa de estudios Desde aquel 11 de septiembre de 1973 Y que durante largos y dolorosos años Afectaron no solo el desarrollo de la actividad universitaria Sino que la propia vida de las personas de este país Y en particular de esta comunidad universitaria La obra que hoy se efectúa su lanzamiento Nos centra la atención en un joven Que simboliza los ideales de todo joven y en particular joven universitario Y de nuestra propia universidad debe anidar en su persona Sueños desde entonces quebrados Abortados de la manera más brutal y hasta este momento inimaginable Para sembrar así temor e imperar un cambio total en la estructura y sentido de una nación Como el establecimiento y cumplimiento de justicia Se le antecede la verdad, la transparencia, la ausencia de todo temor a la realidad Y el desenvolvernos en un clima de valores y principios humanos De claro compromiso social Como rector de la Universidad de Santiago de Chile Y su antecesor a la Universidad Técnica del Estado A nombre de esta institución deseo expresar la amplia satisfacción y respaldo Que el desarrollo de la cultura a través de nuestro sello editorial Nos proporciona con calidad de contenido Antecedentes, hechos, documentos Y todo registro que permite el libre acceso a la verdad Para que nuestra conciencia colectiva Albergue no solo la esperanza de un Chile próspero Para la ciudadanía Sino que también promueve el esfuerzo Y trabajo permanente Para la construcción de una sociedad sólida A través de la formación de nuestros egresados Y ciudadanía Todo el beneficio de la sociedad Este libro es un ejemplo de ello Solo de esta manera Con información, cultura, formación y competencia Sumada a valores y principios acordes a los derechos humanos Es posible construir el Chile Doctor de la Universidad de Santiago de Chile Juan Solés y estimada Molena Gracias por sus palabras Señores académicos Señores invitados Compañeros de estudio De quien fuera Gregorio Minisa Amigos Incansables luchadores por la verdad Incansables luchadores por establecer justicia Incansables luchadores por dejar el legado De Gregorio Minisa Y de todos los que junto a él Señores miembros de la mesa de presentación Señor Alejandro Jarras Rector del Liceo A Nº 6 Andrés Bello Donde estudió Gregorio Minisa Señor Guillermo Telía Presidente del Partido Comunista de Chile Diputado de la República Partido de cuya juventud perteneció Gregorio Minisa Señor Camilo Ballesteros Presidente de la Federación de Estudiantes De esta Universidad Y también militante de la Juventud Comunista Parte de la estructura a la cual también perteneció Gregorio Minisa Como estudiante Como presidente De su Centro de Alumnos de Ingeniería Mecánica Como consejero Académico Señora Lorena Pizar Representante Presidenta Perdón Disculpen De la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecido Gracias a la organización Que ha hecho posible Incansablemente Durante la dictadura Durante esta democracia protegida El llegar a la verdad Por tantos y tantos casos Y tantos otros Que nos resta por esclarecer Señores estudiantes Para esta editorial Esta particular obra Hemos hecho una presentación diferente Su autor Está dentro de ustedes No está en la mesa Él ha querido así Esta presentación Y la hemos pensado también De una particular forma Muchas gracias Mario Baldovinos Por esta obra Que permite A la Universidad Protocolalmente Poner en escena El trabajo De registro De Mario Baldovinos Referente a circunstancias Hechos Vivencias Reflexiones Remordimientos Pensamientos Relatos En torno a la memoria En torno al inconsciente colectivo En torno a la imagen Que está Dentro de nosotros Eternamente De Gregorio Y hemos puesto El libro Hacia el público Entreviado A los presentadores Este diálogo Presentadores Comunidad universitaria Autor Va a circular Entre todos nosotros A través de estas palabras Narradas Con una pluma Yo diría Que en muy pocas ocasiones He dicho estas palabras Maravillosa De un relato Que no se centra En la pena Un relato Que no se centra En la nostalgia Un relato Que se centra En los sueños En la proyección En la discusión En la vivencia Directa De un relato De diálogos Autor Protagonista Comunidad Sociedad Este relato encantador Está en estas páginas De la primera novela Que edita La editorial Testimonial Nunca antes Hemos editado Una novela En particular Esta Una novela Testimonial Porque su calidad De contenido No la meritaban Y como bien decía El rector Nosotros editamos Lo que tenga calidad De contenido No solo por el compromiso De hacer Que su relato Sea verdad Sino porque Este realmente Es irrefutable Este está narrado Realmente Con alturas Que hacen De la Universidad De Santiago La responsable De poner Ante toda la comunidad Su contenido Esta obra Sinceramente Nos ha maravillado El comité editorial Porque Sometida a este Para Postular A edición El comité En pleno La sancionamos Para evaluación especializada Por primera vez Porque la novela Tenía Las líneas Que podían ser Consideradas Para inaugurar Una línea De desarrollo Y así se hizo El evaluador Especializado No puso Objeciones Es uno de los Pocos casos En que la narrativa Limpia De correcciones Llega Al lector Así Esta obra Llega A nosotros Gracias También Al apoyo Del equipo Editorial En donde La portada Refleja Realmente Lo que La sociedad Hizo En aquel momento Con la juventud Eligió Con mira Telescópica A los jóvenes De entonces Podía ser Cualquiera De los que Se estaba Sentando En esa fotografía Que todos Nos tomamos A los términos De año A los comienzos De año Y de donde Se sacaba La foto Del curso Se sacaba En carne escolar Y en esa foto Se estaban Ya dirigiendo Los destinos De las víctimas De esta nación A los cuales Se iba a hacer Senar Para poder Implantar Mediante El modelo De shock Los cambios A una nación Como decía Nuestro rector Provocando El terror La estampida El recogimiento La ausencia De justicia La desprotección Dejándonos inválidos De derechos Que hasta el día De hoy No se reestablecen La juventud Hoy día Claman las calles Los derechos Y en particular El derecho A la educación Estamos llenos Ahora Ya no solo De uno Ni de diez Son más de cien mil Y quizás un millón De Gregorio Minisa Que están en la calle Pidiendo Exigiendo Lo que él siempre defendió Y por lo que él Siempre luchó No solamente Queda de ancho A nosotros Esta obra Esta editorial Viaja Con los libros Con su contenido Con su relato No solamente En Santiago En la Feria Internacional El Libro En la Feria El Parque Bustamante En la Feria Plaza de Armas No solamente En regiones Valparaíso Valdivia Puerto Montt Concepción Antofagasta No solo Sudamérica Estamos también Además de Buenos Aires Además de Lima La Paz Bogotá También estamos En Guadalajara También estamos En La Habana También estamos En Frankfurt También estamos En Barcelona Señores Este registro Ya es universal Les damos las gracias Al doctor Por confiar en nosotros Les damos las gracias A los presentadores Por facilitarnos Esta comunicación Directa De lo que es La obra El personaje Y nuestra misión Damos las gracias A ustedes Porque la van a acoger Y porque hemos querido Interpretar con ello Realmente El sentir De la misión Y también Tiene que ver Con mi amistad Con Gregorio Yo pertenezco A esa generación A la generación De él Yo fui su compañero De banco Durante muchos años En un colegio De enseñanza básica En esos años Se llamaba Enseñanza primaria Y ese colegio Se llamaba Porque ya no existe Patria Significativamente Se llamaba patria Y en esos colegios Nos hacían clase De maestros normalistas Maestros que habían estudiado En la escuela José Belardo Muñoz Cuyo recinto Estaba acá En la universidad En lo que es ahora La escuela De arte y oficio Esos maestros Eran gente De 30 años Cuando nosotros Éramos niños Y eran apasionados Por lo que hacían Y la mayoría Eran socialistas Radicales Comunistas Y ellos nos transmitían Una visión social De nuestro país Y de la vida Esa visión social A mí se me quedó Hasta el día de hoy Y además Nos transmitían Entre esa cosa ideológica Que me parece Super importante En la formación De alguien Nos transmitían también Una enorme cantidad De valores Y nos decían Una cosa Que no se me ha olvidado Nunca En los colegios Donde nosotros estudiábamos Como el colegio Que se llamaba Patria Y después El liceo de hombres Número 6 Andrés Bello Esos lugares Formaban hombres Y mujeres Útiles A la patria Esa frase Se me quedó Para siempre Absolutamente Para siempre Entonces Cuando yo comencé A escribir Esta novelidad Que tenía El propósito De un testimonio Esencialmente Y no De la ficción Yo tuve presente Esa idea Esa idea Es chavamente Potente Y fuerte Y me costó Desde 2004 A 2011 7 años Poder terminarla Tomando en cuenta Que es un texto Significativamente Bastante breve Tiene 110 115 páginas Y me costaba Escribirlo Porque tenía que ver Con algo demasiado Personal Demasiado intenso Y demasiado profundo Yo estaba demasiado Inglugado en los hechos Y tratar de contaminar Los conciertos Elementos de ficción Me resultaba difícil Bueno En junio No, mayo Mayo de 2011 De este año Yo le puse Punto final A una innumerable Cantidad de correcciones Que el editor Tuvo la generosidad De acoger Soy absolutamente Obsesivo En ese terreno Y siempre estoy mirando El punto La como El punto Y como El punto Aparte Lo espacio En blanco Y miles de cosas Y nunca quedo contento Y siempre creo Que se deslizan Un montón de errores Que son completamente Involuntarios De esta novela Que me costó Tanto escribir Me produce Una gran emoción Pensar Que en un acto Como este El mejor En misa Podría estar Y podríamos estar Celebrando otra cosa No conmemorando Recordando Su desaparición Injusta Y alevosa En un momento Terrible De nuestra historia A mi me ha ocurrido Que durante Todos estos años Que ya son 37 Lo he recordado Sistemáticamente Es una especie De ese hombre Que siempre va con uno Y siempre me he preguntado Por qué le ocurrió a él Y Luis Figueroa Lo dijo muy bien Le ocurrió a él Simplemente Porque era el mejor De nosotros Era claramente El mejor El que tenía Una presencia Más intensa Más activa Más comprometida Más apasionada Es un libro Que solamente Se hace la nostalgia Hay momentos En los cuales Uno se va riendo Y hay otros momentos En los cuales A uno le da mucha pena De cómo va ocurriendo Cuáles son los hechos Que finalmente Se van introduciendo Y eso Finalmente Como lector Se va valorando Cómo uno va sintiendo O cree sentir Lo que el escritor En su momento Quiso Quiso instalar Y también Hay momentos Que por lo menos Para mi Fueron bastante relevantes Como cuando Parte un capítulo Diciendo que hay Un cuestionario Con una serie De preguntas Donde había Preguntas tales Como ¿Cuáles eran tus sueños Valores ideales En los años 60 y 70? Entonces También va a reflejar Lo que se va haciendo Uno ese mismo cuestionamiento O sea ¿Qué cuestionando? ¿Qué fue lo que ocurrió En aquel momento? ¿Cuáles fueron los errores Que fueron ocurriendo? Y también Un momento Que es muy gravitante Y quizás Me hace también Mucho sentido Después de escuchar Las palabras Del escritor Es de que Cuando El narrador Se va haciendo El cuestionamiento ¿De qué sería De Goyo Su amigo Si él estuviera Enseguida De muchas dimensiones Uno la he catalogado En la historia Otra la he llamado Evocación del ayer Y otra la he llamado Tolerado Hablar de la república Es recordar Una etapa De la historia De nuestro país Que se inicia Con el gobierno De Giles A partir de la independencia Periodo centrado En la formación De una sociedad Independiente De participación Ciudadana Y auténticamente Representativa Es decir La construcción De una patria Libre La república Que se evoca Representa Una época De la historia De Chile Cuyos acontecimientos Políticos Sociales Y culturales Representan La dinámica Nacional Caracterizándose En ser Un sistema De gobierno Representativo De manifestación Libertaria De participación Democrática Centrada En un gobierno De las mayorías Donde el Estado Está dividido En tres poderes Ejecutivo Generalitativo Y judicial Sistema democrático Que tuvo su término Con el golpe militar El 11 de septiembre 1973 Sumiendo a la nación En una dictadura Donde el poder Ejecutivo Está representado Y conformado Por comandantes En jefe De la fuerza De armada Y director De carabineros Quienes Para poder gobernar Impusieron En el Estado A sitio Montoya Y Ekea Se clausuró Y declaró Disuelto El Congreso Nacional Poder Legislativo Se declararon Disueltos Algunos partidos Políticos Y otros En receso El poder Policial Perdió Autonomía Y se sometió Al gobierno De turno Cabe destacar Que el gobierno Militar A través De la junta De gobierno Asuma el poder Legislativo Por tanto Se pierde Toda expresión Democrática Se exacerba El poder El autoritarismo El respeto Al libre Pensamiento O por Relechos Coercitivos Y Cuntivos Se pierde El respeto A la vida Llegando A la omnipotencia Todopoderosa Es en ese escenario Donde la sociedad De vivir su cotidianeidad Llegando a sufrir Un sinnúmero de casos Muchas familias Hechas de deshumanidad Humillación Y desesperanza Evocación Evocación del ayer Leer memorias De la república Implica evocar Un pasado Donde los jóvenes De ayer Eran tremendamente Soñadores Idealistas En la búsqueda De un mundo mejor A través de la convicción De una sociedad Más humana Más solidaria Más fraterna Más justa Para derrotar La pobreza La miseria Y de una doctrina En la búsqueda De un país Más democrático Más representativo Más participativo La historia De lo más humano De lo más digno Que tiene el ser humano Que es la lucha Contra el olvido Y que es el amor A un amigo Y quiero agradecer eso Por el rol Que yo cumplo Por ser familiar De un detenido Desaparecido Es parte de la historia Que uno vivió De siempre Pero quiero decir Que el libro Me emocionó En muchos pasajes Quiero decir Que el libro Me hizo también Sentir Que Gregorio Estaba vivo Y me hizo sentir Que el sacrificio De él No fue en vano Y que finalmente Este libro También es un triunfo Contra la muerte De los padres Gracias 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 por ver el video.